Ya no maja de la ojía que cayó Tajaru, bababono y le papagol Tajaru, bababono y le papagol Ya no maja de la ojía que caja Tajaru, bababono y le papagol Dekhi, moho, bababaya, jala, paani, paani, paani Tajaru, chanad, ajay, sanchi, hei, jana, maray, rani Tajaru, chanad, ajay, sanchi, hei, jana, maray, rani Badawanneke, sanchi, mei, tu, sanchi, ae, baadu, hai Badawanneke, sanchi, mei, tu, sanchi, ae, baadu, hai L Fuya, ya anay, laagga, tharati, se, ae, baadu, hai Beakai, ae, baadu, hai Badawanu, s MBA, ka, aadu Badawanine, baakhani, baakhani, baakhani ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!